Por el día, soy Marinette, una chica normal con una vida normal. Pero en mí hay algo que nadie sabe, es mi secreto. Soy Ladybug, mira tu luz, nadie me podrá vencer. Soy Ladybug, morando estoy, donde hay o mal, ahí estaré. Soy Ladybug. Prodiciosa, las aventuras de Ladybug. ¡Suscríbete a Cuentos y Juguetes de Adri! Hoy presentamos Marinette y Erwin se hacen novios. Marinette, despierta. Tu alarma ha estado sonando por 15 minutos. Vas a llegar tarde a la escuela. Sí, mamá. Ya estoy despierta. ¡Ahora abajo! Ay, no tengo ganas de ir a la escuela. Tengo mucho sueño. Hoy es el día. Me armaré de valor y voy a confesarle a Marinette lo que siento por ella. Sí, pero creo que debería invitarla a salir. Sí, eso haré. Hola, Marinette. ¿Cómo estás? Hola, Alia. Uf, hoy estoy súper cansada. Es que ayer viví toda una aventura. ¿Aventura? ¿De qué hablas, niña? Es que Nathaniel estaba como hechizado y fue hasta mi casa. Realmente no sé qué intenciones tenía conmigo, pero por suerte apareció Cat Noir y se enfrentó a él. Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Estudiaron para el examen? ¿Examen? ¿Qué? ¡Ay, el examen! Claro, profe. Estudiamos juntas en la biblioteca. ¿Verdad, Marinette? Sí, claro. Estudiamos. Qué bueno. Oh, disculpen. Tengo que atender esta llamada. Nos vemos luego en clases. Bueno, volviendo al tema. Tienes mucha suerte, niña. Ya quisiera yo ser rescatada por Carnoir y Ladybug. Espera. ¿Y Ladybug? ¿Ella no estuvo en la pelea? No, Ladybug no estuvo. Solo Carnoir. Tal vez Ladybug está de vacaciones. ¿Qué boberías dices, Marinette? Las superhéroes nunca toman vacaciones. ¡Oh! Esta es una muy buena historia para mi blog. Tienes que darme todos los detalles. Está bien, está bien. Te contaré. Señora, le recuerdo que tiene dos meses de retraso con el pago de la hipoteca. Y si no paga hoy, le embargaremos la casa. ¿Cómo? ¿Embargo? ¿Me van a desalojar? ¡Ay, no! Mire, señor, entienda. Yo les voy a pagar, pero necesito un poco más de tiempo. Ya acabó el tiempo, señora. Tiene hasta las cinco de la tarde para pagar. Espere, yo... ¿Oigo? ¿Oigo? ¡Ay! ¡Qué gente tan desalmada! ¿No entienden lo difícil que es la vida para una madre soltera? ¡Ay, qué rabia! Tienes razón. Te doy toda la fuerza necesaria para realizar tu venganza. ¡Debes traerme los miráculos! ¡Ah! ¡Esos miráculos serán míos! ¡Míos! Hola, Marinette. ¿Cómo estás? Hola, Edwin. Buenos días. Oye, ayer yo... Alias, solo estaba bromeando. No importa, Marinette. Es lógico que todos los chicos estén enamorados de ti, porque eres una chica muy linda. Gracias, pero eso no es cierto. No todos los chicos se fijan en mí. Solo a Nathaniel. Y realmente no creo que sea cierto. A propósito, Marinette. ¿Qué crees si salimos a cenar hoy? Tengo algo que decirte y quisiera que fuera en un lugar mucho más tranquilo y sin interrupciones. ¿Qué? ¿A cenar? Sí, claro. Me encantaría. Bueno, entonces, ¿te recojo a las siete? Ajá. Nos vemos. Bye. Ahora voy a acabar con todas las casas de esta ciudad. Si yo no puedo tener la mía, nadie la tendrá. Hola, Marinette. Estás preciosa, como siempre. Gracias. ¿Nos vamos? Hey, escuché que ayer viviste una gran aventura con Cat Noir, ¿verdad? Eh, sí. La verdad es que Cat Noir me rescató de Nathaniel. ¿Y entonces? ¿Qué crees de Cat Noir? Bueno, creo que es un gran superhéroe y también es un chico genial. Mmm, así que genial. Mmm. Pero no más que tú, claro. Eh, o sea, quiero decir, tú eres mucho más genial. Jejeje. Mmm. ¡Qué lindo lugar! Y la comida se ve deliciosa. Gracias por traerme aquí, Edwin. Sí, este restaurante es uno de los mejores de París y tiene un toque muy romántico. ¿Romántico? Eh, jejeje. Sí, claro. Muy romántico. Uf, qué calor. A propósito, Marinette, ¿ya estudiaste para el examen de ciencias? Uy, no. No he estudiado nada. Es que he estado algo ocupada. Oh, es una pena, pero ¿qué tal si mañana vas a mi casa y estudiamos juntos? ¿En tu casa? Sí. ¡Wow! Eso sería genial. ¡Oh! ¿Oíste eso, Marinette? Mmm, sí. Pero disculpa que debo ir al baño. Bueno, yo iré a pagar la cuenta. Nos vemos al rato. ¡Ajajajaja! ¿Dónde estás, bichito? Necesito tu Miraculous. Si los quieres, ven por ellos. ¡Como digas! ¡Hey, Harley! ¡Suéltala! Solo si me entregas los Miraculous. ¡Ok! ¡Tú te lo buscaste! ¡Ajajaja! Así es como yo aplasto a una cucaracha. ¿Dónde estabas, gatito? Llegaste tarde, como siempre. ¿Sabes que podrían haberme matado? ¡Ok, ok! Ya estoy aquí. Y ahora solo falta que digas eso que tú siempre dices. ¡Ah, sí! ¡Verdad! ¡Lo olvidaba! ¡Es hora de acabar con la maldad! Y bueno, Marinette, ya pagué la cuenta. ¿Qué tal si vamos al parque? Tengo algo que mostrarte. ¡Ok! Bueno, Marinette, este es un lugar muy especial para mí. Es mi lugar favorito. ¡Oh, Adrian! ¡Es muy bello! ¡Me encanta! Además, es muy romántico. Bueno, y hablando de romántico, quería decirte que estás muy bella. ¡Oh, gracias, Adrian! ¡Tú también estás muy apuesto! Marinette, yo tengo un montón de cosas que decirte. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, pudiera decirte que la belleza de tus ojos opacan al brillo de la luna. O que tu sonrisa alegra y hace palpitar más fuerte a mi corazón. ¡Oh, Adrian! ¡Tú como siempre tan romántico! ¡Pero sigue! ¡Por favor, sigue! También, pudiera decirte que sin tu existencia, mis días no tendrían color. ¡Adrian! ¡Por favor! ¡Ahora no sigas! Podría cometer una locura. Pero, en realidad, todo lo que tengo que decir es... ¿Sí? Marinette Dupont, ¿te gustaría ser mi novia? ¡Oh, Adrian! ¡Por supuesto! ¡Esta es la noche más feliz de mi vida! Y aún no se termina. ¡Ahora no sabía! O playing! ¡Ahora no sabía! ¡Justめ aquí! ¡Ahora no sabía! ¡Ahora no sabía! Gracias por ver el video.